¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Aquí traigo un nuevo gameplay que me salió de la nada, chavales. Espero les guste, chavales. Y, bueno, aquí estoy en el modo cine y aquí lo dejo. Me hago uno, dos, el tercero, cuatro, cuarto, quinto, sexto, y, hostia, chavales, mira lo que salta, mira lo que salta ahí arriba, chavales. Espera, espera, chavales. ¡Super baja, chavales! Nada más que una super baja. Finalmente, chavales.